En resumen, 2021. 365 días de noticias, miles de historias documentadas, un sinfín de exclusivas. En resumen, 2021. Algunas escuelas de Chiapas que regresaron a clases de manera presencial el 30 de agosto decidieron regresar a la modalidad a distancia luego de detectar entre su alumnado contagios por la pandemia por el COVID-19 en los primeros días de septiembre. El miércoles 8 del mes dejó de existir víctima de COVID-19 Carlos Manuel Calvo Martínez, el comandante Cobra, presidente municipal de Jiquipilas, a semanas de terminar su encargo y ser relevado por su sucesor César Hugo Lázaro Rodríguez. Al siguiente día, Rafael Murillo Campos, don Rafita, quien trajo a Tuxla Gutiérrez la tradición de los tacos y gorditas de carnitas de su natal Michoacán y que se ha vuelto un referente en la comida popular, dejó de existir. En el mes de septiembre, el empresario chiapaneco Víctor Manuel Álvarez Puga y su esposa, la conductora de televisión Inés Gómez Montt, fueron acusados de tres delitos y se emitió una orden de captura para su detención. Grupo Fórmula dio a conocer en mayo de 2020 que investigó a Víctor Manuel Álvarez y Sergio Castro López, mejor conocido como el rey del outsourcing, por emitir facturas apócrifas. El noveno mes del año fue de resbalón en su cuenta personal de Facebook. El magistrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, Plácido Morales Vásquez, compartió un meme de mofa de la escultura Tlayí con el rostro del senador Eduardo Ramírez Aguilar. En Boca del Cielo, Tonalá, en la costa de Chiapas, una lancha de nombres el N-4 naufragó con cuatro tripulantes a bordo el 12 de septiembre, según reportó la Secretaría de Protección Civil de Tonalá en una ficha técnica. El pescador Francisco de la Rosa, de 42 años de edad, fue localizado sin vida. Otros dos fueron recuperados a salvo. Escándalo en Chiapas. El Instituto Mexicano del Seguro Social fue señalado por aprovechar un helicóptero de protección civil para pasear a una influencer. Por este hecho, el gobierno del estado, por medio de la Secretaría de Protección Civil, realizó un extrañamiento al director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, por la utilización de la aeronave con fines recreativos, el cual estaba siendo usado para trasladar vacunas.